Muchos me preguntáis, y no es que vaya de blogger, pues que realmente es que es verdad, que muchos me preguntáis qué es un actuador, qué tipos hay, etc. Bien, así explicado de forma súper fácil, fijaos, aquí tengo una válvula, y si yo la quiero maniobrar, si la quiero abrir o cerrar, tengo que coger la mano y darle a la palanca. Bien, lo que nos hace un actuador es un dispositivo que lo instalamos encima de la válvula y que permitirá que desde un ordenador, desde un centro de control, desde algún sitio remoto, yo pueda decidir que la válvula se abre o se cierra. En función del tipo de fuerza que se le mete al actuador, si digamos fuerza A, por decir, si es tipo electricidad, pues sería un actuador eléctrico, porque funciona con electricidad, y uno como el que tengo aquí ahora mismo, que es un actuador neumático. ¿Por qué? Porque funciona con aire comprimido, con aire. Luego, el actuador neumático, que es el que voy a hablar hoy, hoy tengo uno de tipo Festo, que nosotros somos partners oficiales, que se pueden instalar aquí en las válvulas Red Fluid, y así ya te vienen probadas y te olvidas de todo. Bien, pues en el actuador neumático hay dos grandes tipos, el de doble efecto o el de simple efecto. Uno de doble efecto necesita dos maniobras. Una maniobra de aire, boom, para abrir, y otra maniobra de aire, boom, para cerrar. En cambio, uno de simple efecto tiene un muelle que tiene muchísima fuerza que la válvula regresa a la posición que estaba. Por eso decimos, es que yo quiero un simple efecto normalmente cerrado. Normalmente cerrado significa que la válvula en posición de reposo, sin aire, esté cerrada. Si es normalmente abierto, pues abierta. Bien, por ejemplo, ahora estábamos aquí en el laboratorio de Red Fluid, y estábamos haciendo un ensayo de ciclos a una válvula de bola tipo super duplex, que son especiales para la corrosión, con un actuador festo también especial para la corrosión, con una pintura epoxi que te garantiza que puede estar en un ambiente marino. Toda tornillería es acero inoxidable tipo 316, y aparte este tiene un dispositivo de final de carrera, que es un indicador que nos dice que es si está abierta o cerrada la válvula de forma visual, pero aparte nos da una señal a nuestro PLC, para lo que decimos en sistema de automotación, que nos cierra el loop, nos da el feedback ahí si la válvula está abierta o cerrada. Aparte, también tiene una válvula tipo solenoide, de festo, que nos está dando señal, digamos, a través de una señal eléctrica, nos dirá si está abriendo o cerrando. Bien, pues aquí la prueba que nosotros hacemos, yo había preparado una prueba de 200 ciclos. Luego lo pongo en marcha, y lo que haremos es que la válvula no jugaba, ahora la válvula está presurizada, concretamente está ahora a 20 bar, y estamos haciendo 200 ciclos. Luego, una vez se acaben estos ciclos, probaremos la válvula con una prueba hidrostática, y no debería jugar. Y ahora le haríamos por buena. Esto es un ensayo de ciclos, pero aquí en el laboratorio, y aparte con el software que tenemos, podemos hacer todo tipo de ensayos, desde incluso emisiones positivas, con helio, con hidrógeno, hidrógeno, tenemos este aparato, pero aparte tenemos otro tipo de sniffer, para ver hasta 0,000000, 12 ceros la tasa de fútbol. O sea, un misil. Bueno, lo pongo en pausa, porque si no este vídeo duraría aquí toda la mañana. Bien, pues, espero haber aclarado un poco el tema de actuadores, y cualquier tema, como siempre, me lo escribís aquí en los comentarios. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!